19.800 46 baros Ay si entra, si entra en el ¿Cuánto pides por tu golf canal? 45 45 baros Y vean Razona 45 baros Vean 29 baritos 44 baros también con factura original Racita chingona ¿Cómo estamos? Buenos días amigos Ay que perra felicidad me da Grabarles desde por acá Desde justamente el Chianguis de Actopita Nos vimos por ahí un ratito De descanso y habíamos dejado por acá Casi 20 días, 3 semanitas De no venir, pero bueno Ya regresamos por acá a las andadas Hoy vamos a hacer un video bastante especial Amigos, vamos a buscar carritos baratitos Crean que podamos encontrar un carrito De por ahí unos 13, 15 mil baritos O 10 mil baros Puede ser un poco complicado, he visto por ahí Algunos precios, intentaremos Sacar el carro más barato De por aquí del Chianguis A ver si le pegamos por ahí unos 10, 15 baros Unos les llaman cacerolas Otros cazuelas Otros chicharrones Y bueno amigos Espero que estén de lo mejor Yo soy Canales Y barre con la que barre Vámonos Este Chianguis se hace todos los miércoles Por ahí les voy a estar dejando ¿Qué onda canalito? Les voy a estar dejando Buenos días Justamente por ahí la dirección Para que ustedes se vengan por acá Se echen una vuelta de este lado Vamos a arrancar desde la parte de atrás Del Chianguis Para que ustedes tengan justamente El panorama completo No nos vamos a ir ni a la mitad Justamente desde la parte de atrás ¿Verdad? Y por aquí arrancamos amigos Vamos a darle Nos encontramos El primerito que entra En el presupuesto El día de hoy 23,500 Un Spirit 91 Vean Automático Y todavía a tratar Vamos a preguntarle Buenos días jefe Ah carnalito ¿Cómo estás? Lo menos que dejarías tu Spirit ¿Cuánto sería carnal? 20 20 baros Ya para que se lo lleven ¿Viene con factura o con título? Refacturado Ha refacturado 23,500 ¿Podría ser el más barato Hasta este momento? Sí Y por acá otro No sé cuánto andan pidiendo Ah es el mismo Spirit 94 ¿Pide por él? 19,800 19,800 Un poquito más abajo del otro 19, ¿viene con factura? Con... ¿Factura original? Pago hasta el 19 Jala Anda jalando bien Para el día Para la chamba 19,800 Wow Sí vamos A ver vamos viendo Yo les estimo Encontrarme de Por lo menos De 15 baritos Pero estamos arrancando Con unas buenas opciones Lo que vamos a tratar De evitar un poquito Amigos Van a ser los chevisitos Que hemos sacado bastantes De estas Justamente De estas troquitas Quisiera preguntar un poco A ver A ver en cuánto andan Buenos días hermano ¿Cuánto pides por tu camioneta? ¿Cuánto está pidiendo por ella? ¿Cuánto está pidiendo por ella? 37 37 baros ¿Qué año es? 89 39 Yo hago contenido para YouTube Si es para la gente Que le quiera algo pasajero Amigos Vean Me han estado pidiendo De este tipo De camionetas Justamente como pasajeras A ver si encontramos Por ahí Algunitas Que se vayan pareciendo No solo vamos a hacer carros También vamos a sacar Un poco de camionetas Un poquillo Pero nos vamos a enfocar Un poco más En carritos ¿Estarán en oferta o qué? Ahí están Están bajando un chingo De llantas amigos A ver la primerita La primerita familiar Por acá amigos ¿Cuánto estarán pidiendo? ¿Cuánto están pidiendo Por tu camioneta bro? Muchas personas Ya no pueden comer 25 Año 97 Va a salir en el YouTube 25 baros Nada más la troquita Canal Tú no 25 baros Ahí está amigos Para la familia 25 baritos Buenas ofertas En la parte de atrás ¿Qué onda carnalito? ¿Cuánto por tu poderoso? Estamos pidiendo 48 baros 48 baros Año Es hijos de Galago No me acuerdo Es Ahí para que lo vea la gente Si no así Déjame tu teléfono Ahí para que te marques 518 47 Listo carnalito Que tengas buen día Vámonos ¿Cuánto está pidiendo por él? No, ahorita no lo vendemos No lo vende Es para la chamba Está bueno Si lo vendiera Si lo vendiera ¿Cuánto lo darías? 25 25 baros Ya casi no hay bochos Tan caros Que tengas buen día Mi jefe Por ese 65 dice ¿Es de usted jefe? No Está bien arregladito ¿Por el suyo cuánto pide? Estoy pidiendo 36 500 Modelo 98 98 Está bien de precio Está bien Le voy a dejar por ahí El teléfono a la gente Para que puedan comunicarse Amigos Vean una Golf 30 ¿Qué dijo? 38 38 baros A tratar Es 18 Factura original Este Golf No hemos encontrado Muchas Entonces Si ahí vamos encontrando Algunitas Hasta ahora ¿Cuál ha sido El carrillo Que hemos encontrado Mejor de precio? 19 el Spirit Pero esperemos Que no subamos Hoy de unos 50 baritos Para la gente Que me había estado pidiendo Carritos a buen precio ¿Sale? Ahí está Gracias mi jefe Que tenga buen día Para que hay un pointercito A ver cuantos están pidiendo Dos pointers Justamente Para la gente Que les guste Vamos a preguntar Jefe buenos días ¿Cuánto pide por su pointer? 44 ¿Es factura original? 44 baritos El primer pointercito Está bien Y son Buenos carritos Para traerlos En el día a día ¿Este también es de usted? No Es de alguien más ¿Cuánto por su pointer amigo? 38 Año 2002 Va a salir en el YouTube Tu carrito Ahí les dejo Estas dos opciones amigos Cualquier cosa A ver si nos dejan por aquí Un telefonito Continuamos Ya saben que esto Lo estamos haciendo Un poco más rápido Para abarcar más carros O sea si no me meto A verlos y todo el interior Es justamente ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Saludos a Miskiaguala Miskiaguala De ahí fue mi novia Cuando estudiaba ¡Órale! Verán este bochito de acá ¡Ay qué belleza de bochitos eh! Lo estarán vendiendo Justamente la gente Que tiene bochitos Ya como que no los venden ¿Por qué? Pues porque ya no quieren venderlos Porque son como una reliquia Justamente Vean aquí esta Ford No estamos haciendo muchas pickups Pero están pidiendo 38 baros por ella ¡38 amigos! Es buen precio eh Vean el monstruo de trocota Digo es para traerla en la chamba Claro está La minota pura Para traerla en las piedras O donde quieran ¿Verdad carnalito? Este es para todo terreno ¿No sabes si están vendiendo el bochito? No Bochitos casi no hay Pero bueno ahí lo dejamos Vamos a darle ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Buenos días Dame 3.20 Sí Estoy ganando bien poquito Que estés bien amigo ¿Cuánto? 46 46 baros Ah si entra Si entra eh En el presupuesto 46 baritos Vamos a verla por acá Ay no más Irá Es para la chambita Los tamalitos El chilito Morito aquí Toquito Placero Claro que sí Canalitos Vámonos por ahí Buenos días Familia Bienvenidos al tianguis Ahí está amigos Vamos a presentar Si viene con factura Este es para montarle Justamente para lo que se dedican A los materiales Por acá Se llevan unas chelitas Al fin de semana Le montan por aquí Unos chivos Vacas Perros Burros Lo que quieran Una datsuncita Ahorita pregunto el año Y les dejo el teléfono Como siempre les he dicho Y por acá hay una mamalona 95 Vean nada más Están pidiendo 58 500 Por ella amigos Esta sí está mamalona 58 500 Una RAM 95 Y viene con equipo de gas Título y pedimento Vean lo chulota Que está Uff Aquí le caben fácilmente Tres personas escondidas Para pasarlas en la frontera No es cierto amigos Es cotorreo Pero vean Lo altota Este es de usted amigo La puedo abrir Sí Vamos a verla amigos Está chingonsísima Vean nada más Es cabina y media Vean que espacio tan chingón Y altota Buenos interiores Por el precio Creo que es lo mejor Que vamos a encontrar el día de hoy En calidad precio Amigos Vean de estas pasajeras Les quería encontrar Por acá Algunitas 52 varos Están pidiendo por ella Es año 97 Vienen motor Vortex Título y pedimento Seguro son en 6 cilindros Por el tamaño que tienen La puedo ver Sí Vamos a abrirla por aquí amigos Para que Vean Estas son pasajeras Como las van Las tipo van Son ideales Para que Para la gente que tiene Por ejemplo Una bandita de música La gente que se dedica Por allá a los espectáculos Miren nada más Espacio Chingoncito Son automáticas Y justamente por el precio Creo que valdría la pena Marcarle al teléfono Que les estoy dejando Por ahí Sale Vamos a ir un poco Rapidillo amigos Para no quedarnos Mucho tiempo por acá ¿Por qué? Porque queremos abarcar Un poquito más De mamalonas Y continuamos Y otra familiar En 29500 Amigos Año 96 Buen manejo Dice cualquier prueba Es de usted amigo Está a buen precio ¿Cómo estamos? Voyager 96 En 29500 Rasita Estas son en 6 cilindros ¿Verdad? 6 cilindros ¿3 qué? El motor 3.3 3.3 Bueno amigos Por aquí les encontré Otra pasajerita Justamente Pero buen día ¿Cómo estamos? ¿Cuánto quieres Por tu venture? 39500 Va directo Para el YouTube Carnal Go canales Ahí les dejo Otra familiar Amigos De menos de 50 baros Claro que si podemos Encontrar De menos de 50 Automáticas 6 cilindros Son de 3 De 3.0 Para arriba Esta podría ser 3.3 3.5 Por ahí No sé La verdad es que Hay muchos motores No me los aprendo Todos Viene con título Pedimento También es a tratar Y cualquier prueba Cálense nada más Y ahí para la carnita Asada El chilito mordido Taquito placero Fiestas decembrinas Justamente para su familia Se van todos Tío, primo, hermano Hermano Sobrino, cuñado Y arre con la que barre Compadre ¿Cómo la ven? Ahí está amigos Algo rapidillo Reencontré un carrito Justamente de 29500 Vean nada más 29500 Año 2002 Y cualquier prueba También Ahí les dejo el teléfono Lo dejaron por aquí Sí Sí si hay ofertas Chingoncitas A la gente que no me creía Que podíamos encontrar Carritos de menos De 30 varos Sí los encontramos Ahí está la prueba Encontramos uno de 19 Y pero Seguimos buscando El carrito Que le pegue A los 15 varos Por aquí encontramos Una Nissan Que dice que está baratita Vamos a preguntar En cuánto Jefe, buenos días ¿Cuánto quiere Por la troquita? ¿Cuánto, hermano? 50 varos ¿Qué año es? Ahí viene 89 50 varitos Con factura original Y pues se va Directamente A la gente Que quiera Para el ranchito Cuatro cilindros Para los pollitos El rancho La carnita asada Llevar o traer Lo que necesiten 50 varos Ahí les dejo el teléfono Vean Está bien la neta Y son troquitas Que las pueden traer En todo terreno O sea No las van a llevar A la sierra Por ahí altísimo Pero Mi abuelito Compraba puras de estas Para llevarlas Justamente Con sus vacas Con sus chivos Con sus pollos Le cargaban Lo que querían Y jalaban sabrosito ¿Cómo estamos? ¿Qué pinta el día de hoy? ¿Bueno o no? Ahí la llevamos Que bueno Que Dios me lo cuide Buen día Para acá Este estoy seguro Que anda por ahí En los 10, 12 varos Es año 82 ¿Cuánto pide por su carro amigo? 28 varitos Año 82 Pactura original Y a tratar todavía A ver Nos hemos encontrado Poquitos Estos podrían ser Ya hasta clásicos Por el año Que son ochenteros ¿Verdad? 85, 90 Por ahí los considero Clasiquitos 28 varos Por el precio 24 varos Todavía más barato Que el carne del gato De reptil Es año 96 Para la familia Tres filas de asientos ¿Cómo la ven? Y todavía es a tratar Todavía es a tratar Año 94 ¿De quién será? Vamos a preguntar Por acá ¿De quién será esta? No sabe de quién Es esta familiar La dejaron parqueada Pero esta podría ser La troca de familia Más barata Que hayamos visto El día de hoy No hay nadie Continuamos por acá Porque no me gusta Agarrarme por ahí Grabar Y que no haya nadie Porque luego me dicen Que pues qué pasó ¿No? Que si me los quiero robar ¿Qué? Como vamos grabando De tocho morocho Mi racita Por aquí hay una Ranger En año 87 Viene en estándar Cuatro cilindritos Título de pimiento Por ahí están pidiendo 47 mil varitos Las troquitas Las troquitas No bajan De la Ranger Las he visto Bastantes caritas Entonces creo que Es una buena opción Si quieren llevársela Para su ranchito Con su familia Fungen para muchas cosas Para la carga Pero también Con mucho cuidado Pasajero por ahí Para sus niños Y como es estándar Creo que es lo mejor Amigos Porque pues así Le dan el jalón Sabrosito Las paquitas El chilito mordido El taquito placero Se la llevan Fin de semana Con su familia Y ahora que se vienen Las fiestas decembrinas Le echan el pulque Las chelas El chimbó La barbacha Y miren Jalan sabrosito Y vean Razona 45 varos Si señor 45 varos Un Cordovita 2003 Con tenencias Al 21 En estándar Y es el motor 2.0 Papaya de Celaya Está Está buen precio Carnales Viene con alarma Y todo Dice estándar Año 2003 Por ahí les voy a dejar El teléfono Para que se comuniquen Menos de 50 varitos Se pueden llevar Un Cordovita Para su familia Son bastantes buenos Mi compa tiene uno Y la neta Le ha salido Bastante chulote Otra belleza De bochito Veanlo Cuánto querrán Por él amigos Vamos a preguntarle Ahorita que se pare Por ahí Le vamos a arrancar El precio A ver cuánto Está pidiendo Ahora sí Aquí nos encontramos Otro pointercito 2012 El 38500 Aquí tampoco hay número No sé si usted por ahí El dueño Viene con factor original Y es eléctrico Al trato También 38500 varitos ¿De quién será Carnalito Este? Se fueron A echar la papa Lo dejaron Por ahí parqueado Pero bueno En esta Nissan Nissancita Está bastante Chidita amigos También ya es Clasicona 84 Creo que por ahí Está el teléfono No sé cuánto Anden pidiendo Por ella ¿Por qué grabo Las Nissan? Es porque Encontramos poquitas Entonces por ahí Para la raza Que quiera preguntar Por ahí hay un teléfono No sabe de qué es esta Ahí está el phone Miren Para que le marquen Al dueño De esta truquilla Y vamos a continuarle Por acá A ver qué más Seguimos encontrando Raza Espero que les esté Gustando el videito ¿Qué onda carnalito? Buscando por acá Los chicharroncitos Como le llaman ustedes Las cazuelas Las cacerolas Pero que son carritos Del día a día Para que no los abandonen Por acá Hay otro pointercito En año 99 ¿Cuántos estarán pidiendo El jefazo? ¿Cuánto pide Por su pointer jefe? 40 40 varos 99 Factor original Pago sal 2018 Viene con dirección Hidráulica Estándar Y eléctrico 40 varitos A ver ustedes ¿Qué piensan? ¿Se les hace carillo? ¿Se les hace bien? Ya así para tratar Con la gente ¿Cuánto lo dejaría Lo menos? Así que dijera Ya es un precio Bueno para la gente 36 varos Pero así que sea seguro Que le llaman Me lo llevo ya ¿Cuánto pide Por su carro? Disculpe 45 Es Corsa ¿Verdad? 45 Año 2003 Esos son en motores 1.8 45 varitos ¿Cómo lo ven? Se me hace bueno Por acá otra Golf Muy muy bonita ¿Cuánto pides Por tu Golf? 45 45 varos 92 Es un 8 ¿Verdad? Ya trae el motor De 2000 Ah ok Se lo adaptaron Se lo cambiaron ¿Pero sigue siendo 1.8 O es 2.0 ¿O qué? 1.8 1.8 ¿Verdad? Ah está chida El color está lindo Amigos A ver la gente Que ande buscando Por ahí una Una de estas Que no hemos encontrado Muchas Creo que es la segunda Que nos veríamos Por acá el día de hoy Y pues bueno Está claro Que si van a encontrarle Por ahí unos detallitos Serán estéticos La neta Para las cuestiones De motor Eso yo no hago Todo Que me dicen Ah pues te está Para el motor Y eso La verdad yo no No soy mecánico Pero ahí les dejo Como quiera Otra opción Por aquí les dejo La tercera Golf Que vamos a encontrar Por acá Papacita chula Ahí está enfrente La Golf En la tientita ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es año 92 amigos Vean nada más Está perrísima Bonita Yo las confundo Un poco con las Caribes Pero la Caribe Es más cuadradita Y como más angostita Vean nada más Está chingoncita Viene con factor original Y están pidiendo Por ella 65 mil varitos Tienen algunos detalles Por aquí De lo que son Los asientos Para que ustedes Se lo vayan Reacondicionando Con el paso del tiempo Miren Las pueden agarrar Para algún proyecto Que tengan por ahí Justamente Que quieran irle Acomodando sus cosillas Sus llantitas Sus interiores La pueden poner Como ustedes gusten Porque creo que Lo que son las Golf De este año Noventeritas Y algunos otros Por ejemplo Como los Zuru Que a veces los agarran Y los tunean Bien sabrosito Quedan perfectamente Chidos Para llevárselos A donde necesiten De tochito Morochito Papacitos chulos Perraquillos Ahí está otra caraván En año 98 Para la familia Para las fiestas Decembrinas Cuando se vayan por ahí A echarse la chelita El taquito placero Un guajolote La barbacoa Cabe toda la familia Completa Tres filas de asientos Son seis cilindros En motores automáticos Viene con título Y pedimento Y están pidiendo 43 mil Baritos por ella Ahí está Hemos visto buenas opciones De familiares Y lo más importante Es que Entran dentro De su presupuesto Pero aún Lo más importante Es que marquen Al teléfono Que les dejo En este momento Se las pueden ganar Y al rato Van a estar diciendo No canales Que ya me la ganaron Que no sé qué Entonces pónganse Trucha raza Dénsela Dénsela Porque luego Vuelan rapidísimo Porque no hay muchas opciones Continuamos amigos Otra Otra que no sube De los 50 mil Baritos Y el primer Chevisito A ver Este si está Medio Como cacarizo De su piel Como que le hace Falta un retoque Es año 99 Están pidiendo 37 mil Baritos por él Viene con factor Original Verdad Es un Chevy Pop Pop De los que De los que son Cortitos De dos De dos puertas Nada más Vamos a continuarle Por acá Vean este leoncito Creen que suba Este de 50 baros Puede ser ¿Cuánto por tu león Carnal? 50 cerraditos Vean amigos Un león En 50 baritos Que chulada De carros Son estos Mi prospecto Era un león Pero no lo encontré Este Como lo quería Este es estándar Automático Carnal Estándar Está re bien amigos Es 1.8 en turbo No quiero molestar más Pero por ahí les dejo El teléfono Porque siempre Les dejo Siquiera Para que se comuniquen Verdad Es año 2002 Y viene Refacturado Cualquier cosa Y le marcan amigos Directamente al dueño Gracias carnalito Bueno racita Ya estamos saliendo Casi de esta parte Donde van a encontrar Más ofertidas Por aquí Voy a dejarle Las últimas Vean 29 baritos El Chevy Joy Hace unos 4 días Grabamos por ahí Uno Que estaba bastante caro Estaban pidiendo Creo que 60 y tantos Por él Todavía es a tratar Hay cualquier cosa Racita Pónganse en contacto Al teléfono Que les estoy dejando Viene con factura original Estos Es como los que Les grabé por ahí Anteriormente En Pachuca Son los que traen El volante en 3 Y traen unas letras De colores No sé si se la traigan La parte de atrás Creo Si es el mismito Y yo lo vi bien carísimo Estaban pidiendo No recuerdo el año Pero estaban pidiendo 65 mil por él Se me hizo bastante caro Y de hecho La gente ahí en los comentarios Empezó a decir Nah ese vato está loco Que no sé qué O esta Golf Que es 92 Del otro lado 44 baros También con factura original Y viene con pinturita original Cálense nada más Presupuestos chingones Y carrillos Para el día a día Para que no se manden Quejando de que nada Canal le sacas Puros caros Que las trocas Bien mamalonas De quién sabe Cuántos miles Bueno ahí están Presupuestos más chiditos De menos de 50 Interiores bonitos Cualquier cosa Telefono en la pantalla No olviden que los carritos De una a dos semanas Ya no están Ni se anden quejando Después que ya se vendieron Original 2006 Y con ganas Así ya con ganas Con ganas ¿Cuánto? Unos 38 38 baros Está bueno hoy Rines deportivos Enllantado Si se ve Se ve que anda bien Deja tu teléfono por ahí A ver para que te escuchen 44 28 15 00 45 Ahí lo paso carnalito Es año 2006 Un chevisito El segundo No ando grabando Pero porque eres Mi compita nomás Orale Ya estás carnalito Buen día Dije que no iba a grabar Chevys amigos Pero bueno Si encontramos De buen precio ¿Por qué no los vamos a sacar? Ahí está el teléfono Están pidiendo 31 mil baritos Por este chevisito Es año 2002 Está bien de precio Es un chevipop Ya saben que son motores Uno, seis, cuatro cilindritos De pintura Viene sabrosito Lo dejaron por ahí parqueado Estoy seguro Que no les va a durar Ni dos días Este carrito Se les va a vender Márquenle Ahora Ahora, ahora Es el momento Rosita Razona Razona Clarito Que si Recuerden amigos Que los carritos No duran Más de Yo creo que Dos semanas Y ya no están Entonces Si están viendo Este platina Año 2006 Después de dos semanas O más de un mes Ya no marquen Por favor Porque ya no Ya no va a estar disponible Viene con factores Seminuevos Y con paguitos Al veinte Están pidiendo Cuarenta y siete mil Baritos por él Los platinas Son carritos Para el día a día Para la familia Para la escuela Se los pueden llevar Al mandado Y no van a gastar mucho La otra ventaja Es que también Sus piezas son baratas Las van a poder encontrar Rápidamente La neta es que viene bien Pinturita Todo vean Exterior Interior Está chingoncito Para que no se van enquejando Ahí les dejo Nuevamente de este lado Para que no me digan Que no les muestro todo ¿Verdad? Y el teléfono Que es lo más importante Que está apareciendo En este momento Por acá Para que se comuniquen Usted directamente Con el dueño Recuerden que yo No soy profesional De autos Yo divulgo información De lo que nos encontramos En los tianguis Mamalones de carrillo ¿Sale? Bueno racita Por aquí vamos a estar Dejando este videito De menos de cincuenta mil Baritos O bueno De carritos A buen precio Aquí les voy a dejar Un centrita Andaba buscando Por ahí el dueño Pero no No se es quien sea De este Es año 2006 Ahí está el teléfono Si quieren preguntar Factor original Y pagos al 22 Espero que les haya gustado Mucho y como siempre Les digo Sigan la perrocidad Yo soy Canales Hasta la próxima Perraquitos Bye Sigan la perrocidad